Capítulo 13 Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos De los cinco príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo También los Abeos Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Neara, que es de los Sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo La tierra de los Jiblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat Todos los que habitan en las montañas, desde Líbano hasta Misrefot Maim, todos los Sidonios Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés Porque los Rubenitas y Gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad La cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová Desde Aruer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle Y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón Todas las ciudades de Zeón, rey de los Amorreos, el cual reinó en Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón Y Galahad, y los territorios de los jesureos, y de los maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Bazán, hasta Salca Todo el reino de Og en Bazán, el cual reinó en Astarot y en Edrey, el cual había quedado del resto de los rebaítas Pues Moisés los derrotó y los echó Más a los jesureos y a los maacateos, no los echaron los hijos de Israel Sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas, hasta hoy Pero a la tribu de Leví no dio heredad Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón Y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Zaret Zahar, en el monte del valle Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura Y todo el reino de Zeón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón Al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madian, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba Príncipes de Zeón, que habitaban en aquella tierra También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor Entre los demás que mataron Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias Estas ciudades con sus aldeas Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias El territorio de ellos fue Hacer, y todas las ciudades de Galaad Y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá Y desde Esbón, hasta Ramad Misba, y Betonim Y desde Maanaim, hasta el límite de Debir Y en el valle, Betaram, Betnimra, Sukkot y Zafón Resto del reino de Zeón, rey de Esbón El Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Sineret, al otro lado del Jordán, al oriente Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias Estas ciudades con sus aldeas También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés Y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias El territorio de ellos fue desde Maanaim, todo Bazán, todo el reino de Og, rey de Bazán Y todas las aldeas de Jair, que están en Bazán Sesenta poblaciones, y la mitad de Galaad, y Astarod, y Edrey Ciudades del reino de Og, en Bazán Para los hijos de Maquir, hijo de Manasés Para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab Al otro lado del Jordán, de Jericó, al oriente Mas a la tribu de Leví, no dio Moisés heredad Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos Como él les había dicho ¡Gracias por ver el video!